porque tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer el sábado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de san lucas capítulo 6 versículo 1 y siguiente en este evangelio quiero contarles una situación que se presentó aquí en venezuela el gobierno trató a los obispos de satanás diablo con sotana y yo soy sacerdote y a mí me duele la iglesia y por eso esta predicación de san lucas capítulo 6 versículo 1 donde el gobierno trata mal a los obispos por querer alimentar al pueblo que está danificado voy a decir algunas palabritas quédate para que escuche el evangelio y si conoces alguno del gobierno compártelo este evangelio para que escuche la palabra de dios y no sea fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueados oído al tambor para en la oreja lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar lectura de la carta del apóstol san pablo a los colosenses hermanos en otro tiempo ustedes estaban alejados de dios y en su corazón eran enemigos de él a causa de las malas acciones de ustedes pero él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que cristo sufrió en su cuerpo mortal para hacerlos santos puros e irreprochables a sus ojos sin embargo es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el evangelio que les dio el evangelio que escucharon el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo pablo he sido destinado palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos por tu inmensa bondad ayúdanos señor todos por tu inmensa bondad ayúdanos señor salva me dios mío por tu nombre con tu poder defiéndeme escucha señor mi oración y a mis palabras atiende por tu inmensa bondad ayúdanos señor el señor dios es mi ayuda él quien me mantiene vivo yo te agradeceré señor tu inmensa bondad conmigo por tu inmensa bondad ayúdanos señor aleluya aleluya yo soy el camino la verdad y la vida dice el señor aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor un sábado jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar y la restregaban entre las manos y se comían los granos entonces unos fariseos le dijeron porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado jesús le respondió acaso no han leído lo que hizo david una vez que tenía hambre él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y se lo dio a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida vamos a pedirle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo en este día que nos ilumine que nos haga a nosotros llamar al ser humano los discípulos tenían hambre y comían los fariseos criticaban esta acción digamos todos juntos santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos hoy es sábado 4 del mes de septiembre del año 2021 le doy gracias a dios por este día por esta oportunidad por este encuentro que el señor nos regala hoy la palabra de dios nos va a presentar a jesús ante los ojos de los fariseos estaba actuando mal a los discípulos de cristo que ante los ojos de los fariseos estaba haciendo algo que no se debía hacer pero ante los ojos de cristo sus discípulos estaban haciendo bien porque tenían hambre y el problema es sencillo hoy del evangelio la dificultad o lo que nos presenta el evangelio y para reflexionar es sencillo pero muy sustancioso porque es sencillo porque se trataba de las ganas de comer se trataba del hambre y porque tiene dificultad porque resulta que había una ley en el pueblo de israel que los fariseos conocían y decían que usted en sábado no podía trabajar no dice que no podía comer porque había que comer dice que no podía trabajar entonces que hacía el judío el judío como el sábado no podía trabajar arreglaba la comida el día anterior la dejaba preparada y el día de descanso el sábado simplemente agarraba la comida y se la comida como estaba no se podía aprender una cocina no se podía dar más de mil pasos no se podía hacer ningún trabajo en el campo había muchas restricciones el día sábado hasta el punto de que el pueblo tenía que estar sentado de que el pueblo solamente podía ir a la sinagoga de que el pueblo solamente podía ir a hacer oración más nada ese era el día de descanso que obviamente en ese tiempo recargaron de muchas cosas y en nuestro tiempo ya la gente no lo quiere cumplir ya la gente no lo quiere vivir ya la gente llega el día del señor que es el domingo ya ni a misa quiere ir o sea estamos llegando a los extremos por un lado los judíos de manera especial los fariseos recargaban tanto y tantas normas para el sábado que una de ellas era no trabajar y cuando le reclaman a jesús porque tus discípulos trabajan porque tus discípulos hacen algo en sábado que no está permitido los fariseos estaban en la razón porque porque eso decía la ley porque eso decía la norma porque eso era lo que ellos habían escrito la ley los amparaba ellos se refugiaban ellos la escribían y entonces nadie podía contradecirles y eran fariseos es decir personas eruditas en la ley se acercan a reclamarle a jesús con razón porque tus discípulos andan haciendo lo que no está permitido pero jesús le colocó un ejemplo muy bonito y le dice mire el rey david el rey david un día tenía hambre y tenía un ejército que alimentar y no podía dejar morir su ejército porque estaba peleando para dios y estaba discutiendo de peleando para el pueblo de dios que hizo llegó a la casa del sacerdote se metió al templo donde estaban los panes consagrados y como era la única comida él comió y le dio a sus compañeros y no peco tuvieron una victoria ganaron fue el pan que tenían para comer que enseña jesús que cuando el ser humano tiene hambre que cuando las personas tenemos hambre debemos comer y por eso usted verá que hay muchas restricciones en la comida hay muchas restricciones en el alimento que un pueblo que una nación que una persona se controla por la manera de comer se controla por la manera de alimentarse si miren estamos aquí en estos pueblos en venezuela que estamos en un país comunista y que lo que hace el gobierno controla el pueblo controla a la nación a través de la comida agarra la comida y les da cuando quieren y les quita cuando quieren y ahí está muchos venezolanos doblegados al gobierno porque porque le alimentan cuando ellos quieren cuando le provoquen en la forma que quieren y entonces los fariseos se dieron cuenta que estaban trabajando pero no se dieron cuenta que tenían hambre y cuando usted tiene hambre escúcheme bien yo no sé si usted le ha pasado cuando usted tiene hambre usted puede ser la persona más regodiona de la vida usted puede ser la persona más grosera para comer usted puede ser la persona más glotona para comer usted puede ser la persona más exquisita que la comida tiene que ser así que la comida tiene que ser asado que si está muy pasado de sal que si está muy poquito de sal que si está muy quemado que si está bueno de esas personas que piensan que en la comida es cualquier cosa y andan escogiendo conoces alguno de esos regodiones conoces alguno de esos que andan hoy esta comida si está fea y está comiéndola como yo de esos que critican el alimento conoces alguno alguno de esos que van al restaurante dice uy no no me la como voy a tirar esta comida no me gusta me traen otra conocen alguno mire cuando usted tiene hambre cuando usted tiene hambre cuando usted está hambre o hambriento usted se come la comida que le den y tiene ganas de molestar entonces dice esta comida si esta comida no esta me la como yo esta no me la como así sí así no y empieza a escoger cuando no hay más comida usted se come lo que le dé y yo lo he comprobado yo mismo lo he comprobado mire a veces yo salgo a las misas en los campos en las comunidades y me voy hasta sin desayunos porque me voy temprano y llego y celebro la misa y de repente ni hay almuerzo pero cuando llega la hora de la cena ya casi esmayado el hambre lo que me coloquen de comida en la mesa me lo como yo lo he experimentado me lo como lo que me deben de comer me lo como porque tengo hambre ustedes no ven a los niños cuando tienen hambre los niños cuando tienen hambre ustedes si es mamá le mete la teta o le coloca el biberón para que el niño coma se come cualquiera de las dos comidas fría caliente como se la de si el niño tiene hambre se la come porque le digo esto porque los discípulos tenían hambre no habían preparado el día anterior no tenían la comida la anterior pasaron por un sembrado con jesús y se pusieron a arrancar espigas se pusieron a comerse el trigo crudo tenían hambre querían comer y cuando ellos se ponen a comer el trigo crudo cuando ellos se ponen a comer la comida vienen los variceos y en vez de darle comida se ponen a criticarlo viene los variceos y en vez de darle alimento se ponen a señalar lo miren aquí en venezuela pasó algo igualito aquí en venezuela y se lo explico con lo siguiente igualitico hay muchos variceos aquí muchos resulta que hace unos días atrás pasó que aquí hay un lugar y usted lo puede buscar muy bonito que es una montaña que son cumbre que son andes se llama mérida usted puede buscar estado mérida venezuela en internet para que usted sepa de que le estoy hablando y conozca y en mérida en mérida resulta que cayó mucha agua cayó mucha agua cayó mucha agua y vino una vaguada y acabó con varios lugares y un saludo cordial para los hermanos en mérida que nos están escuchando y arrasó el agua con casas inclusive por ahí escuchaba la historia de un sacerdote que perdió a la familia y él gracias a dios se salvó a la mamá a la familia que estaba con él vino la aguada y se llevó las casas se llevó todo y es el lugar de media del estado mérida resulta que está pasando por necesidad por comida necesita comida necesita ropa que hizo la iglesia católica a nivel nacional pues nos organizamos y empezamos a reunir ropita empezamos a reunir comida empezamos a reunir todo lo necesario para enviar y dentro de las capillas de las iglesias que hay en venezuela empezamos a enviar y empezaron a llegar las ayudas cuando el gobierno se dio cuenta que la iglesia estaba apoyando estaba siendo solidaria con los necesitados llevando ropa colchonetas comida que se necesita a pues resulta que se colocó una alcabala de la guardia nacional como la ve y la guardia nacional le impedía a un obispo pasar a llevar la comida un fariseo pues el obispo se baja le explica que la comida que no puede quitársela que no puede robársela que son donaciones que van son camiones que van llegando de comida para la gente que necesita no aceptamos comida el único que da comida el gobierno y punto ah pues el obispo se puso bravo y dijo que iba a pasar la comida y mire yo admiro ese obispo lo admiro porque se amarró los pantalones y pasó la comida y así lo está haciendo la iglesia hoy día sucedió a pero es que nosotros tenemos una belleza de fariseo de presidente una belleza de fariseo gobernando venezuela y en estos días salió hablando el gran sinvergüenza y diciendo no sabe ni que una sotana el obispo andaba con camisa de clériman discutiendo la guardia nacional para que no le quitara la comida que era de las personas lo mismo que estaban haciendo los variseos criticando señalando a los discípulos de cristo porque comían porque estaban llevando el alimento porque tenían hambre es lo que hace la iglesia comer cuando hay hambre comparte y usted puede buscar en youtube olla solidaria y se da cuenta cómo alimentamos al pueblo y cómo ayudamos a las personas cuando tenemos de la gente que envía ahí le damos al pueblo comida alimento ropita y entonces sale hablando el que dirige la nación hablando de los obispos y de los sacerdotes de todo el mundo tratando mal lo mismo que hicieron los fariseos un gran fariseo tenemos ahora de presidente en venezuela como la ve que en vez de abrir la oportunidad para que el pueblo coma para que el pueblo de mérida sea atendido este lugar donde vino la vaguada para que la comunidad sea atendida para que llegue el alimento llegue la medicina llegue la ropa de todas partes porque se necesita y la gente lo ocupa a pues entonces lo que hace es señalar apuntar y amenazar a la iglesia lo mismo del evangelio de hoy se cumple sucede cuando la iglesia está trabajando y dándole comer a la gente llegan los bariseos a señalar llegan a quitarnos las cosas a nosotros de los carros de los camiones cuando traigo las ayudas para las comunidades me paran y me dicen que va a dejar y les digo nada pero tiene que colaborar con algo si oro por usted y le doy comida al pueblo pero de aquí del carro no me baja nada pues entonces no pasa pues aquí me quedo o me regreso o paso pero usted no le doy nada porque eso no es para usted a usted le pagan un sueldo usted no tiene por qué quitarle a la gente necesitada eso está mal y eso está pasando en venezuela personas que no tienen en sus hogares comidita personas que necesitan alimentar a sus hijos y pasan en su carro con el mercado y ahí están los bariseos quitándole la comida prohibiendo les el paso hay alcabalas en venezuela hay lugares donde los mismos guardias detienen los policías detienen a la persona que lleva la comida y se la decomisa se la quitan estoy cansado ya de ver toda esta situación y ahora que la iglesia quiere ayudar a alimentar al pueblo pues se presentan este fariseo hablando de los obispos dicen que tienen sotana y el obispo no cargaba la sotana cargaba era clérima y lo trata de bicho rara lo trata de satanás si los obispos son satanás por alimentar al pueblo si los curas somos el demonio por alimentar al pueblo el presidente de la república de venezuela es tremendo fariseo por impedir que la iglesia ayude a alimentar al pueblo y solventar la situación de miseria en la que pasamos que tenemos que ellos han provocado a causa de la corrupción a causa del robo de la miseria del hambre se presentó en venezuela este evangelio cuando los discípulos de los apóstoles cristo los obispos quisieron llevar comida a la boca y salieron los fariseos a refutar salieron los fariseos a señalar a decir no está bien no está permitido nosotros podemos nosotros ayudamos eso no está en la norma eso no está en la ley a sinvergüenza fariseos hay muchos fariseos en venezuela si alguna persona que está en el gobierno si alguna persona que está dirigiendo un punto una alcabala de la guardia de la policía está escuchando este evangelio debe reflexionar y dejar de quitarle el alimento al pueblo he visto he observado como pasan las personas llevando su comidita y les quitan vienen los guardias los policías con sus manos llenas quitándole el alimento al pueblo quitando el alimento a la persona la posibilidad de que llegue el pan a su casa a su mesa es una sinvergüenzura es un robo pero ya sé de dónde viene toda esta situación porque hay una persona que los dirige y es el presidente porque hay una persona que los ha enseñado y es el presidente y ya lo ya escuché el vídeo que es muy muy campante dijo y habló en contra de los obispos de los sacerdotes de la iglesia discriminando destruyendo y acabando dice la palabra de dios cuando tuvieron hambre y estaban comiendo salieron los fariseos el pueblo tiene hambre tiene necesidad venezuela la tiene y cuando la iglesia quiere ayudar salen los fariseos a reprochar a insultar miren cómo lo dice el evangelio de hoy y estoy es leyendo la palabra de dios en san lucas capítulo 6 versículo 1 por si alguno que escucha ya venezolano dice este padre ya está hablando cosas que no son este padre ya está predicando cosas hasta hoy lo escucho fariseo oiga por lo menos una vez la palabra de dios en tu vida san lucas 6 1 escuche un sábado jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar las restregaban entre las manos y se las comían y se comían los granos los discípulos estaban comiendo los que seguían a jesús estaban alimentándose arrancaban las espigas y las compartían tenían hambre así como el pueblo de venezuela tiene hambre así como la mesa de los venezolanos hay hambre así como en los hogares de santa rosa hay hambre así como este pueblo que sufrió la vaguada tiene hambre jesús está ahí la iglesia está ahí alimentando al pueblo ayudando llevando colaboraciones donaciones ayudas llevando lo que se necesita ahí tenemos la olla solidaria que muchos de ustedes han contribuido que muchos de ustedes han puesto su granito de arena y por eso cuando traigo las donaciones yo mismo me voy y si tengo que hablar con un guardia y decirle no sea ladrón se lo digo pero no me dejo quitar las cosas y decirle usted no se puede quitar esto porque esto es una donación que mandaron a santa rosa no lo puede detener pues se regresa pues me regreso pero no se la dejó el pueblo tiene hambre necesidad los judíos tenían miles de normas como el gobierno de venezuela tiene dos miles de normas para sofocar para acabar para destruir a un pueblo a una nación para humillarlo para doblegarlo por el estómago tenían hambre comían cuál era el delito cuál era el delito de aquel obispo que le llevó comida al pueblo cuál es el delito de la conferencia epicopal que está llevando alimento al pueblo cuál es el delito de nosotros los curas que estamos alimentando al pueblo díganme ustedes cuáles el pueblo tiene hambre la gente necesita comer y estamos ayudando a solventar a aliviar el hambre y vienen personas y se oponen la biblia lo llamo a fariseos fariseos oigan entonces unos variseos le dijeron porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado porque un obispo en venezuela tiene que pasar con un camión de comida a ayudar a los necesitados eso fue lo que hizo el gobierno aquí porque un obispo tiene que darle de comer a la gente tenemos que pararlo eso fueron lo que hicieron los guardias porque un obispo tiene que llevarle de comer a los necesitados porque ahí la biblia lo llama fariseos si algún día escuchar esta reflexión el presidente o alguien se naciera llegar ojalá se encuentre con la biblia y se dé cuenta que el fariseísmo también está en imponer cargas en prohibirle a la gente que coma la iglesia quiere que el pueblo coma y quiere ayudar y usted señor presidente de venezuela se está oponiendo y la biblia se llama fariseo usted dice los obispos son satanás pero la biblia te dice a ti fariseo por imponer cargas por imponer norma por no querer que el pueblo se alimente por despilfarrar el dinero de venezuela por ser el primer corrupto por tener el pueblo aguantando hambre y sumiso en la miseria por tener miles de lujos y las personas que la acompañan mientras que el pueblo necesita comida necesita medicina tiene hambre y sed de justicia y usted bien tranquilo y campante y el pueblo con necesidad y cuando a alguien quiere ayudar entonces usted se opone y arremete en contra de la iglesia fariseo oigan porque estos discípulos están haciendo lo que están prohibidos hacer en sábado porque un obispo tiene que pasar comida a ver si eso le corresponde solo al presidente porque un cura tiene que alimentar al pueblo si eso le corresponde solamente a los gobernantes porque la iglesia tiene que meterse en alimentar al pueblo si eso lo hacemos nosotros fariseo el pueblo de venezuela tiene hambre y se está muriendo y usted bien campante llenándose la boca y jatándose la de que está alimentando el pueblo pura mentira fariseo hipócrita raza de víbora sepil sepulcro blanqueado vergüenza vagabundo jesús respondió jesús respondió acaso ustedes no han leído lo que hizo david una vez que tenía hambre él y sus compañeros entró en el templo tomó los panes consagrados que solos los sacerdotes podían comer comió de ellos y le dio también a sus hombres eso fue lo que hizo el obispo agarró la comidita de caritas internacional eso fue lo que hizo el obispo de las ayudas que ustedes envían de las donaciones de las ayudas que la iglesia encontró que le correspondía a la iglesia la destinó y la llevó para sus compañeros para sus compatriotas porque el obispo que lo hizo es de mérida y fue con entusiasmo a llevar la comida a llevar la ropita y lo detuvieron para que no pasara pero se amarró los pantalones el obispo los enfrentó y pasó y siguió adelante y lo hizo con valentía los fariseos no pudieron detenerlo dice jesús también el hijo del hombre el señor del sábado esas normas que colocan de estarle entregando la comida a la guardia en las alcabalas eso no es de dios esa norma que colocan de estar entregando el alimento de sus hijos a las personas que la amedrenta que le amenazan eso no es de dios Bastantes discusiones y encuentro en tenido en alcabalas con personas del gobierno que nos quieren quitar la oportunidad de trabajar y no he dejado que lo hagan y no lo dejaré me llevarán preso pero no lo haré ya que el obispo a mí me encantó ver cómo se paró firme y dijo esto es para el pueblo no se lo roben esto es para el pueblo no se lo quiten y aquello gran sinvergüenza estaban por quitarlo y no pudieron y sale el fariseo mayor a decir el diablo con sotana vagabundo sinvergüenza el causante de la miseria del hambre venezuela eres tú y sales a hablar pistoladas tonterías que no saben y qué dices y cuando la iglesia ayuda entonces te opone lo mismo pasó hoy en el evangelio como la ve y esto está sucediendo no solamente en venezuela en muchos países donde los gobernantes se están robando el oro como hacen en venezuela se están robando el petróleo se están robando todos los recursos naturales de la nación y el pueblo en miseria el pueblo el hambre por eso es que usted ve que en casi todos los países del mundo hay venezolanos no crea que se fueron porque querían no crea que se fueron porque estaban paseando se están yendo de venezuela porque tienen hambre necesidad si usted pasa por la carretera nacional y va camino a colombia se encuentra la gente en la calle caminando vía colombia migrando buscando el alimento buscando la necesidad porque no va a llevarle comida esa gente y en las iglesias en las iglesias en las comunidades ahí están los cura dándole comer a la gente ahí están los cura dándole comer al pobre han necesitado y ahí al antico está el gobierno en medio de la guardia quitándole lo que llevan la platica los zapaticos quitándole el alimento que puedan llevar fariseo eso no está bien y eso no es bíblico padre usted tiene prueba de eso lo he visto porque yo camino con el pueblo porque yo ando en la calle porque yo también soy ciudadano de esta nación y me doy cuenta cómo roban al pueblo como dañan al pueblo como extorsionan al pueblo pero se encontraron con un obispo que se les paró firme se encontraron con un ministro de dios y le dijo no se roban la comida no se la van a llevar y se les paró firme y ahí está la molestia por eso el gobierno el gobierno de venezuela salió hablando pestes de la iglesia porque se encontraron con un hombre de dios que se paró firme se amarró los pantalones y digo pues no le voy a dar comida no le voy a dar dar a ustedes vagabundo sinvergüenza fariseo el alimento que le corresponde a los merideños que están damnificados y fue y se los llevó bendigo y alabo a dios por este señor obispo que tuvo el valor que tuvo los guáramos los pantalones en el puesto los pies sobre la tierra para ubicarlo aunque hablaron peste de él aunque dijeron lo que dijeron esos fueron los fariseos pero se cumplió la palabra de dios cuando el pueblo cuando la comunidad tiene hambre ahí está la iglesia alimentándolo y quiero agradecer y termino agradeciendo a todas las personas que enviaron su granito de arena mire ahí en en el canal misa 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 de hoy ahí está una palabrita de mi obispo invitando a la colaboración y ahí aparece hay un vídeo cortico en misa de hoy como usted puede mandar su granito para ayudar a la gente de mérida en la arquidiócese de mérida que están necesitando que están ayudando a las personas que necesitan comida que necesitan alimento ahí están el que quiera colocar su granita de arena lo puede hacer pero ahí también estará el gobierno tratando de impedir pero yo bendigo y alabo a dios por este señor obispo que tuvo valor para enfrentar a estos guardias y no dejarse quitar el alimento no dejarse quitar lo necesario aunque están hablando peste aunque el gobierno lo está divamando aunque el gobierno está remetiendo en contra de la iglesia diciéndole diablo con sotana que diga lo que le dé la gana pero no se dejó robar el alimento que llegó para el pueblo y bendigo y alabo a dios por eso que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios se les acompañe les habló el padre marcos galvis párroco de la iglesia de santa rosa de varina venezuela estado varina por si alguno quiere conocerlo ahí estoy ahí lo espero y si alguno del gobierno escucha este evangelio pues sepa que le predique la palabra de dios y vivo en santa rosa ahí estoy vaya a buscarme dios le bendiga dios la compañía nos vemos mañana los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis marcos galvis